El equipo de el Barcelona no pudo frente a Liga Deportiva Universitaria de Loja. Este es uno de los buenos momentos que tuvieron los toreros con Fritzon Erazo que como Fogar intentó concretar. Aquí salvaba el portero Fernando Fernández de gran actuación. Los lojanos también pusieron su cuota de peligro y en esta acción el chico Novillo se perdió la posibilidad de inaugurar el marcador ante Vanguera. Por supuesto, una Liga de Loja que salió y que llegó justamente a ser un partido bastante ordenado, resguardándose en el fondo, en la mitad de la cancha con gente que trabajó muchísimo. Ante un Barcelona que le faltó profundidad en el primer tiempo pero que tuvo acciones como esta. El tiro de esquina y el gran remate de Díaz, la gran salvada de Fernández que terminó siendo una de las figuras del encuentro. Aguantando bien la pelota y con gran categoría, el brasileño Fabio Renato llevó de la mano a muchos jóvenes en este equipo de Liga de Loja que con Chunchi Quiñones intentó probar desde la media cancha un raro efecto tomó esa pelota que casi sorprende a Vanguera. Los esfuerzos de los toreros fueron vanos porque sus hombres no pudieron concretar. Aquí hay un fuera de lugar de Luguercio que sanciona bien en línea a Marco Musso después de la pelota en segunda jugada que peinaba Narciso Mina. El goleador de Barcelona no tuvo oportunidades para concretar. Aquí esta acción pudo terminar en el remate de Frickson Erazo en el arco lojano pero salvó la defensa del conjunto dirigido por Paul Vélez liderada por los paraguayos Vera y el colombiano Bermúdez. Fueron pocas las acciones ofensivas de Barcelona en el primer tiempo pero terminó presionando en los últimos minutos. Acá Luguercio tirando de cabeza por encima una oportunidad más y ya para que termine el primer tiempo. Esta acción la reclamaban algunos jugadores de Barcelona empujón de Fernández pero el árbitro dijo siga nomás y el remate de Cristian Cruz que intentaba sorprender al salido. Fue una imprudencia de Fernández que pudo haberle costado el penal y atención a esta jugada. El cambio por la izquierda, Cordero se lo pierde elevando ese remate en gran asistencia del jugador Feroz. Segundo tiempo, el equipo de Liga de Loja hizo ingresar a Marco Mosquera que se fue tempraneramente. Y aquí la salvada espectacular después de un cabezazo de Frickson Erazo que desvía un hombre de la saga del conjunto lojano y la reacción felina del portero Fernández. Aquí está la opción que le pudo haber dado a Cordero el 1-0 pero estaba adelantado a penitas pero adelantado el delantero o volante ofensivo lojano. Miren ustedes. Sí, un paso adelantado del jugador y bien decretada el fuera de lugar por parte de línea. Barcelona fue más en el segundo tiempo. Acá ya había ingresado José Ayoví que en solo dos minutos, en el 62 y el 63, primero el remate de cabeza y luego acá el buen centro y atención con el disparo de frente de Damián Díaz. La pelota caprichosa en el vertical y se salvaba el guardameta Fernández que también ponía su cuota en esta acción porque apenas la rosa y luego el remate en el vertical. Barcelona puso todos sus hombres en ofensiva. Estuvo Edson Montaño también, el mismo Brian de la Torre que había reemplazado a Cruz. Esta llegada de Narciso Mina que no estuvo también certero y claro de cara a la portería adversaria. Los minutos transcurrían. Barcelona no hacía pesar la diferencia de un hombre más en la cancha y más bien el arquero Fernández que estuvo en una tarde de aciertos, neutralizaba, conjuraba los peligros que se venían sobre su valla. Tiro libre de Matamoros que desviaba con las uñas el portero. Y aquí hay penal de Frickson Heraso contra Cordero. Quienes han señalado que no hay falta, yo creo que el ente no miente. Lo que pasa es que le faltó jerarquía al chico Ferotti y se lo tapó Vanguera. Pero en otras condiciones el árbitro debió haber hecho repetir el penalti porque se salió Vanguera, Rogelio. Sin duda Fabián, acertada la decisión, muy complicada para el juez central, pero que determinó justamente lo que había sucedido. El penal y luego la atajada de Vanguera. Aquí esta es la última de Brian de la Torre. Y el arquero colombiano, pues que fue figura, neutralizó la posibilidad de abrirse el marcador. Como este disparo que se pierde fuera. Barcelona lanzó dos corners, últimos ya sobre el final, hasta que Diego Lara decretó la culminación del partido.